Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de diciembre, en este caso te tocó a vos Virgo, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tienes. Vamos a utilizar Baraja Egipcia, Rider White, Tarot Oyozen y Lenorma, acá te muestro Virgo, está tu carta que es el ermitaño de los diferentes decks. Este es el deck Oyozen que se llama La Soledad, el ermitaño y el eremita. Para que sepas un poquito que de los cercanos mayores te representa el ermitaño, además yo tengo pasión por este signo, ya que bueno, mi hija y mi marido son de este signo, así que me encanta cuando toca Virgo. Bueno, vamos a empezar, como siempre digo, esto es una lectura general, así que conectá con lo que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, Virgo, así tenés mucha más data y vas viendo cómo sigue la historia. ¿Sí? ¿Qué sienten? ¿Qué piensa? Uy, el mago, qué buena carta. ¿Quién al respecto? Ok. Muy bien. Vamos a sacar ahora, desplegar la lectura con Ryder White. Están súper mezcladas. Vamos a poner así, así se ve bien. ¿Qué cartas salieron? Perfecto. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno. Perfecto. Vamos a sacar. Con ese rosto, ¿qué? 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 el cambio y ahora sacamos una enorme buenísima lectora Virgo antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así Youtube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo no que los piernas están super divertidos activa la campanita de notificaciones así Youtube te avisa cuando estoy online compartiste video o algún virgillano o virgillana que estén necesitando una lectura y no te olvides de darme tu apoyo con ese like Virgo comenzamos con la interpretación en el área de los sentimientos estamos viendo la aparición de muchas copas eso es algo super positivo Virgo vemos que sale la carta de la templanza es un corazón que claramente quiere ser comunicativo quiere expresar lo que siente quiere claramente acercarse a vos independientemente de que en este momento sienta que un orgullo de querer otorgar los sentimientos como miedo a vulnerar el corazón nuevamente pero ese miedo no lo impide seguir sintiendo amor seguir sintiendo sentimientos emociones por vos me sale el 9 de copas que habla mucho sobre esa alegría que le das a su corazón las ganas que tiene de lograr el objetivo de tener una nueva comunicación independientemente de que por momentos siente ese temor de vulnerar como dije anteriormente es un corazón que claramente en este momento está cerrado pero su anhelo es que en algún momento pueda volver a expresar lo que siente por vos me habla mucho sobre una decisión tomada por la mente una movida mental que le hizo decir no más por el momento punto y aparte pasar página seguir adelante y confiar que el universo vuelva a traer esa oportunidad una reconquista de encontrarse nuevamente pensamiento me sale el mago está súper confiado confiada consigo mismo de que pueden volver cuando quieran pero no me salen inicios en sus pensamientos son todas cartas invertidas me sale en las de copas en las de de oros que son los inicios en el tarot inicio de una relación materializar un encuentro dar y recibir de manera recíproca invertido la acción los bastos no están el único basto que está es este de la comunicación y este invertido entonces qué pasa vemos que claramente la decisión que se tomó es irrefutable por lo menos para esta segunda quincena la reina de espadas habla mucho de estar triste abandonado abandonada sintiendo que tuvo una felicidad súper corta donde siente tu ausencia donde está con aires de separación donde se le privaron los sentimientos y bueno el 5 de espadas invertido habla de eso también de la derrota de la destrucción acciones a futuro vieron como me sale la carta del arcano mayor la fragilidad que es la torre que habla del término de una relación 10 de copas invertido que habla sobre esa relación esa pareja ideal que no se pudo que no pudo darse y el 2 de oro habla mucho sobre la inestabilidad emocional que está atravesando esta persona de una manera súper fuerte se ve que bueno claramente el tema de las fiestas o bueno este último tramo del año a muchos los pone muy vulnerables y bueno estamos viendo una persona que claramente siente tu ausencia de una manera muy profunda pero no ve la solución no lo ve claramente sigue todavía atado o atada al motivo por el cual no está más con vos puede ser que esté ya con otra persona haya tomado esa decisión y quizás esté con otra persona porque esta persona le da una seguridad económica y prefirió mentalmente tomar la decisión de la lejanía también otro caso que veo en estas cartas es bueno alguien que está solo y decidió pasar página bajenada por el dolor que siente porque no podía encontrar ningún remedio a la situación que vivieron más que esperar que todo cambie y que pase el tiempo es como una pausa una reorganización que se tuvo que dar con la lejanía entre los dos pero si tenemos que ver las cartas que salieron me sale la templanza en el corazón yo creo que se va a materializar una llamada o un mensaje para las fiestas si estabas pensando si te ibas a llamar y si iban a hablar es un sí claramente van a hablar con sus ex y en la acción me sale la torre la torre es muy puntual con el mensaje que da en el tarot habla mucho sobre tomar la decisión soltar ¿sí? dejar las cosas que no funcionan atrás hacer las cosas diferente sobre tomar la decisión de soltar lo que no evoluciona lo que hace mal y bueno es algo que hizo esta persona claramente algo que sintió sintió que se necesitaba esa reorganización ese punto y aparte que después bueno se puede lograr construir otra historia claramente ¿sí? pero bueno eso se tiene que dar con el tiempo acá se falta tiempo para que las cosas se reorganicen y se pueda entender lo que pasó claramente pero bueno es una destrucción para reorganizar cambiar para que en un futuro ¿sí? puedan tener otra oportunidad creo que fue algo justo a tiempo y bueno los signos involucrados en la lectura que me olvidé de decir estamos viendo muchos signos de tierra también capricornio virgo tauro muchos signos de agua pisis cáncer escorpio ¿sí? quizás sagitario leo bueno eso en la lectura general seguro va a conectar con vos en cuanto a la carta yosén me sale el cambio bueno hablan mucho sobre esa situación que de alguna manera se acomoda de alguna manera en en un futuro próximo habría que ver en enero ya la lectura de enero pero se ve que en un futuro próximo van a tener la oportunidad de conocerse nuevamente con los cambios incluidos que cada uno va a aplicar para su vida y se ve que bueno van a van a poder darse cuenta de las equivocaciones que tuvieron cada uno y seguir adelante si es que siguen todavía involucrados sentimentalmente y la carta de la norma me sale la estrella las estrellas todas cartas de estrella son cartas de fe de esperanza de no perder la fe de recobrarla y en el amor la estrella habla mucho sobre ese sentimiento que está guardado desde hace mucho tiempo que lo vas a poder concretar si que hay una persona que está esperando esa decisión y augura un reencuentro un reencuentro entre dos personas que quieren verse mutuamente no es que esté todo esto terminado virgo para nada yo creo que es un punto aparte pero para que se reorganicen las cosas y en un futuro cercano vuelvan a conectar ya con haber bajado los decibeles y pudiendo conversar de una manera honesta y tranquila y pacífica así como dije anteriormente veo comunicación para navidad para año nuevo noche nueva noche vieja como le digan en tu país y bueno virgo paciencia remate de paciencia porque bueno estamos viendo una persona que tiene ganas de transmitir sentimientos pero por el momento la acción no se ve si es muy mental esta persona tomó decisiones super mentales pero creo que era la persona alguien lo tenía que tomar la decisión y bueno fue esta persona claramente este ex esta ex que bueno claramente necesitaron poner un stop si así que virgo dejame abajo del video la parte de comentarios si conectaste conmigo escribime mientras que sé con respeto quedan en el chat yo veo un ex que va a aparecer no va a tirar bomba de humo así que tranqui pero bueno esto todavía lleva su tiempo y falta que pase agua sobre el puente si compartí este video con algún amigo o amiga que tengas para que también tengan esta lectura no te olvides de darme tu apoyo con ese super like si todavía no te suscribiste hazlo ahora activa campanita así nos conocemos en un próximo vir vivo virgo muy contenta con la lectura que salió porque salieron sentimientos y emociones no está nada perdido te mando un beso enorme y te quiero desear que tengas unas excelentes fiestas y que lo pases con la gente que vos amas te mando un beso grande virgo hasta luego